¿Qué hay que responder en la visa de turismo para Estados Unidos? Cuando se tienen planes para viajar a los Estados Unidos, especialmente si es la primera vez, deberás tener en cuenta algunos aspectos muy importantes a la hora de planearse el viaje. Solicitud de una cita en la embajada o consulado. Como primera medida, has de sacar una cita en la embajada o consulado de Estados Unidos de tu país de origen. Para una entrevista con un funcionario de inmigración y de esta persona dependerá si autorizan o no el ingreso tuyo a ese país. Dependiendo, claro está, de tu desempeño en dicha entrevista. Es importante que tengas la seguridad del tipo de viaje que vas a emprender porque este definirá el tipo de visado que tienes que solicitar. Los tipos de visados más frecuentes son turismo, negocios, estudios, trabajo temporal, tratamientos médicos, entre otros. Cada uno de estos visados tienen diferentes requisitos que conllevan a la aprobación del permiso de entrada al territorio estadounidense. Y dependen de una serie de normativas que contempla la ley, dando como resultado el que seas elegible o no del tipo de documento que estás solicitando. A continuación te detallaremos algunas de las preguntas más frecuentes que suelen hacer. ¿Cuál es el propósito de tu viaje a Estados Unidos? Es importante que tengas muy en claro el propósito que tienes sobre tu viaje porque de ello depende que te autoricen el tipo de visa que estás solicitando. Es decir, que no es lo mismo decir que viajas de vacaciones pero que estás pensando aprovechar para trabajar o estudiar durante tu permanencia en ese país. En ese caso, la visa no es compatible con estudios o trabajo o cualquier otro motivo diferente. Solicitar una visa para un propósito pero querer realizar actividades que no te permitan el visado que estás solicitando es motivo para que te rechacen la solicitud. ¿Cuánto tiempo vas a permanecer en el país? El oficial de inmigración determinará bajo su criterio que tú tienes un plan muy claro y razonable para poder autorizar tu estadía por el tiempo que lo has solicitado. Por eso es importante que tengas bien establecido cuánto tiempo vas a permanecer en ese país. No superior a los 180 días que para el caso deberías tener un ticket de regreso a tu país de origen y que no se pase los límites de tu estancia solicitada. Con este documento podrás demostrar que abandonarás Estados Unidos una vez termine el tiempo que has propuesto permanecer. De acuerdo a los motivos de tu visita y que no tienes ninguna intención de quedarte a vivir de manera irregular, ¿tienes familiares en Estados Unidos? Tener familiares o conexiones cercanas puede ser utilizadas por el funcionario encargado de hacerte la entrevista para evaluar los motivos que tienes para viajar a ese país. Estos funcionarios tienen la suspicacia para detectar si el solicitante está mintiendo en este respecto. Negar inicialmente que no tienes familiares que viven en Estados Unidos pero que por algunas circunstancias terminas diciendo que sí los tienes pero que no los piensas visitar seguramente es un motivo para que no te autoricen la visa. ¿Dónde te hospedarás? La persona que te hace la entrevista te asegurará que tienes un lugar seguro y adecuado donde te hospedarás todos los días que permanezcas en tu territorio. La demostración de que tienes un lugar en donde te hospedarás durante toda tu estancia en territorio estadounidense la puedes hacer a través de reservas de hoteles u hostales autorizados para tales fines, los cuales deberán estar confirmados por el lugar que te acogerá. Pero si cuentas con hospedaje en casa de un familiar o conocido deberás aportar la respectiva carta de invitación que cubra el tiempo que va a durar tu estancia en ese territorio. Las fechas tanto de llegada como de salida deberán coincidir con los respectivos boletos de avión tanto ingreso al país como de regreso a tu país de origen. ¿Quién pagará los gastos de tu viaje? Tendrás que demostrar que cuentas con los medios económicos suficientes para sostenerte durante el tiempo que dure tu estadía en territorio de Estados Unidos, mediante estados de cuenta certificados y expedidos por tu banco o comprobantes de ingresos debidamente sustentados. En caso de que tu viaje te lo costee un familiar o un tercero, deberá estar justificado. ¿Cuál es tu situación laboral actual o vienes a buscar empleo a Estados Unidos? Esta es una de las preguntas más capciosas que un funcionario de la embajada americana te puede hacer. De tu respuesta depende que te aprueben o no el visado. Dicho visado está relacionado con el tipo de viaje que quieres emprender ya que no es lo mismo el visado de turismo que el de trabajo o cualquier otra causa de tu viaje. Por eso ten mucho cuidado de lo que vas a contestar y ten muy presente que los requisitos para el tipo de visado están acordes a lo que la ley de Estados Unidos requiere en este respecto. El funcionario te puede preguntar el nombre de la empresa donde trabajas, el tiempo que llevas trabajando allí, las funciones que realizas, etc. Si trabajas de manera autónoma, igualmente te preguntará qué tipo de trabajo realizas, cuál es tu horario, cuánto tiempo trabajas de manera independiente y, en fin, todo lo concerniente a tu vida laboral. ¿Puedes proporcionar documentos de respaldo que sustenten tu solicitud? En caso de que te requieran documentación para que puedas demostrar el motivo de la solicitud del visado, deberás contar con cartas de invitación, pruebas de empleo, documentos financieros o cualquiera que esté relacionado con el motivo de tu viaje. Si viajas por turismo, es importante que cuentes con un plan de viaje en donde especifiques los lugares a los cuales pretendes visitar, que para el caso los sitios emblemáticos tales como museos, tiendas, lugares deportivos, plazas, templos, etc. Deberás indicar horarios y días que pueden ser visitados por los turistas. En el caso de solicitudes por estudio, es seguro que te requerirán la certificación de la institución en donde asegure que allí estás matriculado para iniciar tu capacitación y estados financieros en donde demuestres que puedes solventar tus gastos mientras estás estudiando. ¿Con quién viajarás? Si viajas en familia, puedes presentar la documentación completa a cada uno de los miembros, incluida la tuya. Esto lo puedes hacer en un solo paquete, pero asegúrate de ordenarlos individualmente. Es decir, que cada persona debe tener su documentación exigida para la solicitud. Los medios económicos pueden ser demostrables en grupo siempre y cuando su valor corresponda al total de lo exigido por la ley estadounidense para cada individuo y que cubra toda la familia. Si viajas con tu hijo menor de edad y tu cónyuge o pareja no viaja, deberás adjuntar una certificación debidamente firmada y autenticada por una notaría o juzgado de tu país en donde el otro cónyuge autoriza la salida del menor. Si el menor viaja sin los progenitores, la persona mayor encargada debe adjuntar dicha autorización firmada por los padres del menor. ¿Qué pasa después de la entrevista? Una vez terminada la entrevista, te darán instrucciones específicas sobre cómo consultar el estado de la solicitud de tu visa y la información de entrega del pasaporte. En caso de que tu información sea insuficiente o contradictoria y la visa haya sido denegada, te darán una carta en la que te ratifican las causas de la desaprobación. La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estados Unidos te anunciará que, si deseas volver a presentar una nueva solicitud, lo puedes hacer. Deberás pagar nuevamente el arancel y programar otra entrevista asegurándote que esta vez cuentes con la documentación completa y tengas claras las respuestas que vas a suministrar. Hasta aquí llegó este video, espero que les haya gustado, que les haya servido. No olviden suscribirse al canal y dejar su like. Nos vemos en un próximo video.